Por otra parte, autoridades de Barahona realizan varias actividades para contrarrestar el auge de los casos de contagios del COVID-19. Santa María Peña nos amplía esta información en el siguiente resumen. Buenas noches, Santa. Cuéntanos. Muchísimas gracias y qué tal. Muy buenas noches para todos. A continuación les presento un resumen de las últimas informaciones ocurridas en la provincia de Barahona. La Dirección Provincial de Salud Pública en Barahona ha desarrollado en los últimos días varios programas de concientización, prevención y una amplia jornada de vacunación en diversos puntos de la localidad, donde se puede apreciar una carpa improvisada en dicha institución para un mejor servicio de pruebas PCR, vacunación y pequeñas charlas, cuyos asistentes expresaron muy oportuna las nuevas medidas del toque de queda, siendo Barahona una de las provincias con mayor tasa de positividad. Estamos de acuerdo con el endurecimiento de las medidas porque en el ritmo que lleva el COVID hay que tomar medidas drásticas para acabar con esta situación. Eso está bien, eso está bien porque al final es uno que está haciendo el problema. Mientras que en otros centros de vacunación el flujo de personas se ha incrementado debido a la intensidad de contagios en la provincia, donde se espera en los próximos días la continuidad de asistencia de la población juvenil. Hasta ahora hemos tenido un buen desarrollo en cuanto a la vacunación de jóvenes. A diario sabemos poner 160, 140, 130 dosis de vacunas. Han acudido muchos jóvenes, mucho más la de sobre la segunda dosis, porque la juventud ha reconocido que realmente los pacientes que han fallecido o es que no están vacunados o realmente son pacientes que tienen alguna condición de salud. La razón por la que estoy aquí es por, igual que todo, quiero protegerme del virus y a la vez proteger a mi familia y a todos los allegados a mí. Realmente es la opción que debemos de optar cada persona, cada uno de nosotros, para poder ayudar no solo a sí mismo, sino a los demás. Así estuvo el panorama noticioso desde la provincia de Barragona. Gracias por haber estado con nosotros en Red de Noticias en CDN. Estuvo con usted de Santa María Peña. Pasamos a los estudios. Buenas noches.